Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de Elisa Institución. Hoy se presenta una masterclass interesantísima, no sólo por el perfil académico y profesional del invitado que nos acompaña, sino porque la temática no puede ser de mayor actualidad. Política exterior, cooperación internacional, diplomacia pública, y cómo todo ello nos ayuda a ser mejores analistas internacionales, mejores analistas geopolíticos, poder entender el panorama internacional desde otro prisma que hasta hoy no lo habíamos tocado y que también es relevante. Como comentaremos, estamos en la era de la información y al igual que las empresas han tenido que adaptarse, también así lo han tenido que hacer las instituciones públicas al más alto nivel, revisando sus manuales de política exterior, de diplomacia, de cooperación internacional, de comunicación estratégica, y para entenderlo os hemos traído a Jano Remesal, que para el que no lo conozca en detalle, permíteme Jano que te presente. A nivel académico, Jano se licenció en periodismo, se graduó en ciencia política y de la administración, así como también se graduó en geografía e historia. A nivel de posgrado, es máster en gobierno y dirección estratégica de organizaciones públicas, máster en relaciones internacionales y comunicación, y máster en diplomacia y relaciones internacionales. En el plano profesional, tiene un perfil muy interesante porque empezó hace 20 años como redactor, tanto de prensa como de radio, pasando posteriormente a editar y ser jefe de prensa de algún medio de comunicación, a los pocos años, trabajó como asesor de comunicación interna y externa en el grupo Renault, lo que le da también esa visión del sector privado, que hace a su perfil aún más interesante, y de ahí, hace 11 años, dio el salto al sector público como asesor de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Mientras tanto, ha colaborado con actitudes revistas, como cronista de viajes en más de 30 países, entrevistando a más de 50 personalidades y teniendo más de 200 reportajes publicados. Hace cuatro años, le nombraron director de comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la EFID, donde era responsable de la estrategia de comunicación y la portavocía oficial. Y en la actualidad, Jano Remesal es subdirector general de Comunicación Estratégica, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, además de profesor del E-Science Institute en el curso de Experto en Cooperación Internacional, como ahora comentaremos. Jano, bienvenido. Es un placer estar hablando hoy contigo. Bueno, bien hallado. Siempre es un placer charlar de cosas tan interesantes como las que seguro que vamos a charlar hoy. Y felicitarte porque tiene mucho mérito decir de forma correcta mi actual puesto. Es tan largo que casi no me entra la tarjeta de visita, así que te felicito. Y también abrumado un poco cuando uno hace repaso de todo el currículum que tiene, porque básicamente quiere decir una cosa y es que nos vamos haciendo mayores. Vamos cumpliendo muchos años y por ello hemos tenido tiempo de hacer bastantes cosas. Así que nada, muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes. Un placer, un placer. Informaros que a su vez Jano es uno de los profesores del Máster Profesional de Analista Internacional y Ezeopolítico que empieza en unos meses, 100% online, de nueve meses de duración y que ya tiene inscripciones abiertas. Para el que no lo sepa, el objetivo de este Máster Online, con doble titulación universitaria, es preparar analistas internacionales que cubran la creciente demanda por parte de empresas e instituciones públicas como la que forma parte Jano. Como saben muy bien, tanto en la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, donde procede Jano, así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cada vez lo internacional gana más peso en nuestro día a día. Desde las pandemias que hemos sufrido, pasando por la economía, el transporte internacional, la crisis de la energía en la que nos encontramos y que se agudizará probablemente en los próximos meses, la competición por las materias primas, la inmigración, las guerras, en fin. Todo ello influye cada vez más en nuestra vida y en la evolución de cualquier institución, de cualquier país, de cualquier sociedad, de cualquier empresa en este mundo global y tan interconectado en el que nos encontramos. Por ello, este Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico lo que pretende es prepararte para comprender cómo funciona el mundo a nivel transversal, a nivel político, económico, social, de seguridad, aprendiendo metodologías profesionales que permitan analizar regiones, países, líderes políticos, empresas multinacionales o cualquier otro actor que influya a nivel internacional. Para el que tenga interés, podéis visitar leescience.com donde están todos los detalles. Jano, quería preguntarte para comenzar, como apasionado de los temas internacionales, por el mero hecho de haber sido viajero compulsivo durante toda tu vida y habiendo trabajado tantos años también en cooperación internacional, ¿por qué dirías que es tan importante realizar un Máster de Analista Internacional como este? Bueno, básicamente creo que es importante porque en la actualidad ya no es solo que la política exterior o el ámbito internacional haya adquirido mayor relevancia, sino que yo iría un paso más allá. Realmente, a día de hoy, no están claras las fronteras entre lo nacional y lo internacional, es decir, lo internacional ya lo inunda todo. Por lo tanto, no es ya que queramos especializarnos en el ámbito internacional para saber más sobre ese ámbito específico, sino que en general para movernos por el mundo, sea en ámbitos internos, en ámbitos internacionales, regionales, la interconexión es tal, la globalización es tan real, que simple y llanamente no se puede entender el mundo actual sin tener una comprensión holística del ámbito internacional. Por lo tanto, insisto, iría un paso más allá. Si queremos entender el mundo actual, no se puede entender sin esta pata de la internacionalidad. Y más en un Máster de este tipo en el que se tocan diferentes aspectos del ámbito internacional que, insisto, pueden parecer cajitas separadas, pueden parecer cajones estancos, pero que para nada lo son. Si no entendemos las interrelaciones entre cada uno de los puntos que se tocan en este Máster, es materialmente imposible entender el mundo en el que nos movemos hoy. Justo ese es el foco que hemos intentado cubrir con este Máster y con el perfil de todos los profesores que formáis parte, que todos sois profesionales en activo en la materia, que impartís, en el sentido de que quien quiera dedicarse como full-time job, 40 horas a la semana como analista internacional, es un Máster que le ayudará a poder adquirir esos conocimientos, habilidades y actitudes que le van a ayudar a profesionalizarse en ese ámbito. Pero, a su vez, hay muchos interesados que nos están escribiendo que no quieren trabajar solo de analista internacional, pero ven que su trabajo o el que aspiran a tener tiene unas ramificaciones internacionales que le obligan. Para poder ser buen analista económico, tienes que tener esa visión holística que comentabas internacional. Si quieres dedicarte a la seguridad internacional o no, necesitas saber el crimen es transnacional, el terrorismo también, la geopolítica, de modo que cualquier ámbito profesional hoy en día requiere de tener ese en cuenta, ese prisma, ese vector internacional cerca, tener ciertas nociones como mínimo que te permitan hablar con conocimiento de causa y decidir también con conocimiento de causa. Exacto. Lo internacional ya no es específico. Lo internacional a día de hoy es transversal. Es decir, en cualquier ámbito de actividad siempre vas a necesitar tener un conocimiento mínimo del ámbito internacional para poder desarrollarlo en plenitud. Ya no se trata de ser especialista en algo llamado internacional, sino en poder hacer bien tu trabajo desde el punto de vista también de lo internacional. Eso es. Así que fenomenal. En relación a la Masterclass, le iremos formulando a Jano las preguntas que nos han ido haciendo llegar los alumnos de los cursos o másteres relacionados con la temática de la Masterclass. Pero, mientras tanto, todos los asistentes no dudéis en ir formulando las preguntas que queráis. Si vienen a colación, se las trasladaremos directamente y si no vienen a colación, las dejaremos para el final de la Masterclass. Jano, ¿fuiste director de comunicación de la ECIT, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo? Para el que no la conozca, tenemos alumnos en muchos países que nos están viendo ahora. ¿Qué es la ECIT y cuáles serían sus funciones? Bueno, la ECIT es la gran agencia de cooperación internacional española. Es decir, en el ámbito europeo, pero también internacional, otros grandes países como Estados Unidos con USAID o China, basan la gestión de su cooperación internacional al desarrollo en el modelo de agencias. Es decir, normalmente se saca la cooperación internacional para el desarrollo del ámbito puramente político de los ministerios y, aun dependiendo, como es el caso de la ECIT, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se le da la figura jurídica de agencia porque eso permite tener mucha más libertad jurídica, mucha más libertad a la hora de moverse. En concreto, la ECIT, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo gestiona de forma directa unos 400 millones de euros en la actualidad en ayuda oficial al desarrollo de los aproximadamente 3.000 millones que maneja España como país en ayuda oficial al desarrollo, pero no es ya que esos 400 millones sean el presupuesto directo que gestiona, sino que del resto del presupuesto de ayuda oficial al desarrollo que maneja España como país tiene buena culpa desde el punto de vista de la planificación, de la relación con otros actores, etc. La ECIT, además, es una agencia bastante veterana, ha cumplido 30 años recientemente y, sobre todo, opera desde el mismo momento en el que España fue incluida por el CAD, o el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, como país desarrollado. Al final, en el ámbito de la cooperación internacional suelen dividirse, o al menos así lo hace el CAD, que es el instituto de referencia en esta materia, en países, lo que llamaríamos países en vías de desarrollo y países desarrollados. En el caso de España, a primeros de los años 80 es cuando abandonamos el ámbito de los países en vías de desarrollo y en el año 91, creo recordar, fue cuando la OCDE nos introdujo en el camión de cabeza de los países que pueden hacer donación, que pueden hacer cooperación internacional para el desarrollo. En ese mismo momento, al poco tiempo, nació la Agencia Española de la Cooperación Internacional, insisto, como el gran organismo de gestión de la política de cooperación internacional para el desarrollo de España. Existen múltiples conceptos relacionados con la actividad que hace la Agencia de Cooperación Internacional de Desarrollo, como es acción humanitaria, diplomacia humanitaria, respuesta ante emergencias, todo está un poco entremezclado para que los que no estén muy familiarizados con estos conceptos, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre diplomacia humanitaria, acción humanitaria? Me parece básico, si te parece empezar, por definir qué es eso de cooperación internacional para el desarrollo. Básicamente porque es un término del que todo el mundo parece saber, del que todo el mundo cree entender y quizá no es tan evidente porque suele ser un concepto más acotado de lo que parece. Así, suelo decir, Klausewitz, creo recordar, que era quien decía que la guerra es la política por otros medios, la guerra es simplemente la política por otros medios. Hombre, yo no voy a ser tan provocador, pero sí me gusta, para frasearle, para decir que la política, perdón, que la cooperación internacional para el desarrollo es la política exterior por otros medios. Es decir, la cooperación internacional para el desarrollo no es un añadido, no es una donación altruista, no es simplemente un pasatiempo de la política exterior, no, forma parte del core de la política exterior de cualquier país que se precie. España es un claro ejemplo si nos fijamos en el nombre que tiene nuestro Ministerio Exteriores. Nuestro Ministerio Exteriores tiene además otros dos apellidos. En España hablamos de Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Qué quiere decir que el apellido Cooperación vaya inserto incluso en el propio nombre del Ministerio? Que, insisto, forma parte del core de la política exterior. Es decir, a día de hoy no se entiende la política exterior de ningún país sin la política de cooperación internacional para el desarrollo inserta. Más allá de eso, creo que también es muy útil fijarnos en los tres conceptos que tiene la cooperación internacional para el desarrollo. Es decir, no podemos hablar de cooperación internacional para el desarrollo si no hay cooperación, es decir, colaboración. Se trata de una relación entre sujetos iguales que colaboran entre ellos. Es decir, es desde un punto de vista, si quieres, semántico, positivo. Se trata de colaborar, no de enfrentar. Normalmente, o muy a menudo, la política exterior viene a ser un enfrentamiento. La cooperación internacional es, como su propio nombre, indica una colaboración. Además, el segundo concepto que tenemos inserto es el de internacional. Es decir, tiene que ser entre dos sujetos iguales que colaboran en el ámbito internacional. Si no, no estaremos hablando, evidentemente, de cooperación internacional. Pero, además, es para el desarrollo. Es decir, ya lleva inserto el objetivo que la propia cooperación internacional tiene. Es decir, son dos sujetos que en el ámbito internacional, dos o más sujetos que en el ámbito internacional colaboran con el objetivo único o último de alcanzar un nivel de desarrollo conjunto. Es decir, eso es la cooperación internacional para el desarrollo. Pero dentro de la cooperación internacional para el desarrollo, como muy bien decías, normalmente hay dos grandes términos que pueden parecer lo mismo, pero que tienen amplias diferencias. Es lo que se llama la acción humanitaria, ayuda o acción humanitaria. Normalmente, en la actualidad, se intenta hablar más o se aboga más por hablar de acción humanitaria y no tanto de ayuda, puesto que en sí la propia palabra ayuda tiene inserta, pues en sí, cierto paternalismo y por lo tanto se habla más de acción humanitaria. La acción humanitaria es eso que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de cooperación internacional. Es decir, hemos tenido una catástrofe en algún lugar del mundo y enviamos un avión con ayuda, enviamos expertos a la reconstrucción, enviamos un hospital de campaña. La ayuda, la acción humanitaria es por lo tanto acotada al terreno donde ha habido un conflicto, donde ha habido una emergencia, acotada a ese terreno y también acotada temporalmente. Se habla normalmente de que la acción, la ayuda humanitaria debe intentar cumplir su objetivo en los primeros 15 días a partir de que ha habido ese conflicto, esa emergencia. A partir de ahí, la acción, la ayuda humanitaria se convierte en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo es en medio y largo plazo. Es decir, son proyectos establecidos, planificados y con medio y largo plazo para su ejecución. Acción, ayuda humanitaria, estamos hablando de emergencia, la ayuda inmediata que se necesita y además no aspira a cambiar el lugar en el que está, solo aspira a que ese lugar en el que actúa vuelva a la posición inicial. Es decir, hemos tenido un ciclón en un país, ese ciclón ha arrasado el país, la acción humanitaria lo que va a hacer es devolver ese país arrasado a su situación anterior, no la va a mejorar, simplemente va a volver a la situación anterior y posteriormente puede entrar la cooperación al desarrollo para en el medio y largo plazo mejorar, desarrollar, ayudar al desarrollo de ese país. En ese segundo momento, por lo tanto, estaríamos hablando ya de los programas de cooperación, de las políticas de cooperación, de gestos transversales, etcétera. Pero me parece básico esa distinción. Dentro de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, tenemos dos grandes ámbitos, el de la acción o ayuda humanitaria y el de la cooperación al desarrollo. Acción ayuda humanitaria acotada en el tiempo y acotada territorialmente, allí donde hay una emergencia, si no hay emergencia, no puede haber acción humanitaria, mientras que la cooperación al desarrollo tiene un ámbito geográfico mucho más amplio y sobre todo un espectro temporal muchísimo más amplio. Hablamos de programas y proyectos de medio y largo plazo. Interesantísimo el matiz y la frontera conceptual entre cada uno de los términos para poder hablar con propiedad. Tenemos muchos periodistas también que nos siguen, que asisten a estas masterclass y al final probablemente les ayude a utilizar estos conceptos de forma lo más adecuada posible para poder informar a la audiencia debidamente y a los alumnos también. Exacto, de hecho, simplemente por denotar cómo en las agencias propiamente dichas también esa distinción es muy evidente, nosotros en la EFID tenemos una oficina de acción humanitaria que trabaja de forma totalmente independiente al resto de la agencia, es decir, dentro de la propia EFID que se dedica a las dos patas que comentaba de la cooperación internacional para el desarrollo, hay una oficina que hace única y exclusivamente acción humanitaria, ayuda humanitaria, mientras que el resto de la agencia se dedica a la cooperación al desarrollo, a este medio y largo plazo. Claro, los recursos, los medios, la urgencia es completamente lo justifican. Incluso el trasfondo jurídico, tú también comentabas la legislación sobre acción humanitaria, esto viene, bueno, los tiempos de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el IUS in Velo, el Parabellum, todo este tipo de cosas nos dan un trasfondo jurídico que obliga a respetar la acción humanitaria, es decir, la acción humanitaria en un país, en una situación en conflicto, sea un conflicto humanitario, sobrevenido, un conflicto natural, una situación de posconflicto, está basada en el derecho internacional de la acción humanitaria, es decir, el derecho humanitario, que empezó siendo consuetudinario y después, con los convenios de Cinebra, etcétera, etcétera, se ha ido codificando, es decir, todos los actores involucrados en esa emergencia han de respetar el papel de la acción humanitaria, por eso normalmente quien se dedica a la acción humanitaria se identifica de forma visual, nosotros hablamos de los chalecos rojos, por ejemplo, la ACID tiene como color corporativo el rojo, pues todos aquellos proyectos que hacemos de acción humanitaria, nuestros trabajadores van con un chaleco rojo, básicamente porque ese chaleco rojo te está diciendo, cuidado, yo estoy haciendo acción humanitaria, yo no puedo ser un objetivo, yo no estoy politizado, yo vengo única y exclusivamente a evitar que la catástrofe sea mayor, eso es solo acción humanitaria, a partir de ahí la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación al desarrollo en el medio y largo plazo ya no se basa en estas normas de derecho internacional humanitario, sino que estará expuesto a los vaivenes políticos de cada uno de los países socios. El concepto de emergencia que también es un concepto que puede ser abstracto y dependiendo del contexto quien lo diga puede tener una connotación u otra, ¿quién determina cuándo empieza una emergencia y por tanto cuándo se activa la agencia? Siempre, siempre, siempre lo determina el país que está en situación de emergencia, es decir, vuelvo a un caso práctico, de repente nosotros vemos en las noticias que no sé qué país envía un avión, un Antonov, suele ser, normalmente son aviones Antonov, esto es Belúa, grandísimo, con 40 toneladas de medicamentos a no sé qué país que acaba de sufrir un ciclón, un terremoto, etcétera, etcétera. No se manda porque el país que lo manda quiera y no manda lo que el país que manda quiere, no, tiene que haber un llamamiento del propio país en emergencia, es decir, el primer paso para recibir acción humanitaria es que el país concreto reconozca que tiene una situación de emergencia, si el país concreto no reconoce que tiene una situación de emergencia, en el plano internacional jurídicamente no se puede enviar acción humanitaria, entonces el primer paso es el país en situación de emergencia hace un llamamiento internacional y en ese llamamiento internacional además se expone exactamente qué necesidades tiene, no todas las emergencias son iguales, en unas emergencias vamos a necesitar kits de cobijo por ejemplo, vamos a necesitar ayuda alimentaria de primer momento, vamos a necesitar donaciones en especie, ayuda financiera directamente cash porque se necesita dinero en ese momento, entonces hace un llamamiento especificando qué necesidades tiene y a partir de ahí es la comunidad internacional quien decide dar respuesta en este caso por supuesto de forma totalmente altruista a ese llamamiento específico que ha hecho ese país, no a otra cosa, ni vamos a otros países ni vamos a otras regiones dentro del país a la que no nos han llamado ni le damos cosas que no nos han pedido, por ejemplo, por especificar de forma más concreta en Europa además esto se suele canalizar o se canaliza siempre a través de ECO que es la oficina de acción humanitaria de la Unión Europea, vuelvo a un ejemplo concreto, un país de fuera de la Unión Europea hace un llamamiento de emergencia, ese llamamiento de emergencia es recogido por la Comisión Europea con ECO con su oficina de acción humanitaria que la distribuye entre los 27 países socios pidiendo a cada uno lo que ya sabe que tiene, por ejemplo, en España estamos especialmente orgullosos en decir del START, el START es un hospital de campaña de nivel 2, ¿qué quiere decir que tenga nivel 2 nuestro hospital de campaña? que no solo puede atender a lesiones traumatológicas sino que también puede operar, es decir, tiene capacidad quirúrgica, ¿vale? Pues como la Comisión Europea sabe que solo España e Italia, en este caso, dentro de la Unión Europea, tenemos ese hospital de campaña de nivel 2, si el país X entre las peticiones que ha hecho es, oye, necesitamos un hospital de campaña, pero vamos a un hospital de campaña serio, por ejemplo, para dar a luz a niños, es decir, puede que un ciclón haya arrasado el mayor hospital de no sé qué ciudad, los niños no van a poder venir al mundo en condiciones de salubridad e higiene si no tenemos ese hospital operativo, por lo tanto, te hacen un llamamiento y dicen, necesito un hospital que dé la cobertura que antes daba mi hospital principal, entonces la Comisión Europea le dice a España y en este caso a Italia, necesitaríamos que enviaréis para allí el hospital y España tiene la capacidad, la EFID tiene la capacidad de en un máximo de 72 horas desplegar tanto la logística como el personal los recursos humanos necesarios para que ese hospital esté plenamente operativo en cualquier lugar del mundo. Volviendo a la cooperación internacional de desarrollo que es el post-emergencia como has explicado, ¿cuáles son los sectores principales en los que España coopera a nivel internacional para el desarrollo? Bueno, para esto nos ha echado un cable, nos ha dado una ayuda inestimable la Agenda 2030 con sus 16 más 1 objetivos, como seguramente sabrán y si no lo podemos comentar, los objetivos de desarrollo sostenible, herederos de los objetivos de desarrollo del milenio son 16 más 1, es decir, 16 objetivos específicos, tangenciales, temáticos, más el 17 que es el de trabajo en alianzas, o sea, el que nos dice que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer además en alianzas. Eso nos viene muy bien porque yo siempre digo que terminaríamos antes diciendo qué no hace la ECID antes que diciendo lo que hace y para ello es muy sencillo decir nosotros tenemos diferentes programas en todos y cada uno de los 16 objetivos que tiene marcados la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. Bien es cierto que aunque hagamos de todo no se puede estar en todos los sitios, eso es muy importante tenerlo en cuenta y por ello nosotros más que una especialización temática lo que tenemos es una especialización geográfica. Básicamente la ECID y en general la cooperación española tiene dos grandes focos de atracción que evidentemente tienen mucho que ver con nuestra política exterior. Vuelvo a lo que hablaba al principio, la cooperación internacional no se hace en el vacío, la cooperación internacional tiene que ir muy de la mano de la política exterior concreta que tiene un país. Para la política exterior de España hay dos regiones fundamentales por razones evidentes América Latina y Caribe por razones históricos lingüísticos etcétera, etcétera en otros países hermanos de América Latina y por otro lado África básicamente el Sahel la zona norte de África por una cuestión de cercanía y por una cuestión de flujos migratorios etcétera, etcétera. Bueno pues nosotros geográficamente estamos absolutamente focalizados en estos dos terrenos América Latina y Caribe y norte de África y ahí sí teniendo muy claro dónde está nuestro objetivo geográfico tanto es así que fuera de estos dos ámbitos apenas tenemos un par tres oficinas en el África subsahariana y porque tienen mucho que ver con este norte de África y una en Filipinas también por una cuestión de vínculos históricos como expolonia de España. Una vez que tenemos muy claro que nuestros dos ámbitos geográficos principales son esos dos ahí sí podemos diversificar el trabajo que hacemos desde el punto de vista temático también porque esto es muy importante y cada vez tiene una importancia creciente los objetivos son cada vez más difíciles de acotar por ejemplo nosotros nos dedicamos en buena medida a los ODS 3 y 5 género alimentación también el de agua en fin es muy difícil hacer un proyecto de cooperación que no tenga una incidencia clara en cuestiones de género entonces aunque tú no te plantees en un proyecto concreto nada más que un objetivo concreto seguramente estarás llevando a cabo objetivos en otros ámbitos insisto que nos marca la agenda 2030 por lo tanto geográficamente muy focalizados temáticamente no tanto bien es cierto que aunque temáticamente no tanto insisto que podemos encontrar proyectos de la EFID y de la cooperación española en prácticamente cualquier ámbito sí es cierto que tenemos en los últimos tiempos tres grandes ejes de actuación por un lado estaría toda la cuestión transversal de género perdón tres más uno por un lado estaría toda la cuestión transversal de género por otro lado estaría lo que nosotros denominamos ayuda técnica que es focalizarnos en la mejora de las democracias sobre todo en países de renta media es decir países que ya no están como tal en su desarrollo están ya en situación de renta media y se les ayuda de forma técnica a que puedan desarrollar su democracia sus instituciones se hace un trasvase de expertise es lo que llamamos gobernabilidad por lo tanto primer género segundo gobernabilidad el tercero sería la transformación digital desde el punto de vista de la educación a partir de la pandemia sobre todo pero ya desde antes teníamos claro que además de ser un objetivo básico y renunciable la educación cada vez tenía que ser más focalizada en lo digital por lo tanto cada vez más hacemos proyectos en este ámbito digital sobre todo en educación pero no solo estos serían los tres grandes ámbitos y luego digo el más uno el más uno es lo que en España en la cooperación española y en concreto en ADEC llamamos la cultura es desarrollo o la cultura para el desarrollo esto es un vector singular de la ECID con respecto a otras agencias en el ámbito internacional la EF de Francia de KFW de Alemania GIF etcétera no entienden la cultura como parte del desarrollo y eso es muy fácil verlo desde el punto de vista de que al final todo lo que tiene que ver con la cultura en el ámbito internacional no lo hacen sus agencias de cooperación en Alemania lo hace el Instituto Goet en Portugal la CELACAMOES por ejemplo en España no en España todo lo que tiene que ver con cultura en el ámbito internacional también se hace dentro de ADECID ¿por qué? por dos cuestiones muy básicas primero entendemos que la cultura el acceso a la cultura es un desarrollo perdón un derecho humano como cualquier otro es decir no solo tenemos que por supuesto derecho a la salud derecho a una vida digna derecho a un trabajo derecho a la alimentación también tenemos derecho al acceso a la salud entendemos que también es un derecho la cultura es parte básica del desarrollo humano y por lo tanto se debe garantizar también mediante la cooperación internacional para el desarrollo y también porque es básico para las distintas culturas del mundo que su cultura sea respetada es decir también hay que hacer un trabajo desde la cooperación internacional en el respeto y la promoción a las culturas locales vivimos en tiempos de magdonalización vivimos en tiempos de globalización acelerada no podemos permitir que esto que tiene su parte evidentemente muy buena termine por acabar con las culturas por lo tanto cultura es desarrollo sin cultura no hay un desarrollo sostenible íntegro entendido para aquellos que sean ajenos a la cooperación internacional al desarrollo seguramente sepan que hay muchas entidades que se dedican o que contribuyen a estos objetivos a los ODS en general o a los que ha mencionado Jano en particular y esto es un problema porque al final diversifica muchísimo los recursos existen muchas descoordinaciones que como es lógico cuando hay muchas agencias muchos actores supranacionales o incluso nacionales pues dificulta y más sobre todo en el ámbito de la emergencia pero también en el ámbito más medio o largo plazo ¿cuáles serían Jano los principales actores entidades organizaciones que contribuís a la cooperación internacional desarrollada? Bueno lo primero decirte que estoy totalmente de acuerdo antes lo decía y en comunicación lo sabemos muy bien que no se puede hacer todo en todos los sitios por ello si es muy buena noticia que haya organismos especializados en cosas muy concretas en lugares muy concretos ¿el problema cuál es? el problema es que hay demasiadas haciendo lo mismo en los mismos sitios con lo cual se dan situaciones de solapamiento que hace que buena parte del trabajo de la cooperación internacional sea precisamente lograr hacer cooperación internacional es decir buena parte de nuestros presupuestos por supuesto me negaré a decir en qué porcentaje en el caso de la decir pero buena parte de los presupuestos de las agencias que nos dedicamos a la cooperación internacional se van básicamente en poder subir la persiana así de simple o sea en poder empezar a trabajar en cooperación internacional buena parte de nuestro porcentaje se va antes de tener resultados y eso tiene que ver mucho con los solapamientos que tenemos en el ámbito internacional dicho esto tendríamos tres grandes categorías de actores en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo los actores gubernamentales los actores internacionales y el sector y el llamado tercer sector aquí también hablaría de un 3 más 1 porque el más 1 sería el ámbito privado pero bueno empezando con el ámbito gubernamental todo aquello que se llama cooperación internacional no nos engañemos por mucho que queramos pensar que los organismos internacionales se están haciendo desaparecer el concepto de estado-nación como lo entendemos desde la época del tratado de Vesfalia 1648 bla 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 yo soy de los que piensan que no es así básicamente porque si hay organismos internacionales lo que hacen es tener naciones dentro de sus organismos es decir no vienen a sustituir a la nación la nación sigue siendo el eje vertebrador fundamental de los organismos internacionales por lo tanto no nos engañemos el actor fundamental también en la cooperación internacional para el desarrollo son los estados básicamente porque lo llevo diciendo desde el principio los estados hacen aquello que quieren hacer con respecto a su política exterior es decir si un país está muy interesado en África va a hacer cooperación internacional con África y no con el resto del mundo por muy mal que esté el resto del mundo si un país está muy interesado por razones geoestratégicas en cuestiones de energía va a hacer cooperación internacional para el desarrollo centrada en cuestiones de energía no el resto eso no quiere decir que lo más importante del mundo sea la energía quiere decir que mi política exterior está centrada en la energía por lo tanto el primer actor básico e imprescindible son los estados si no hay estados queriendo hacer cooperación internacional la cooperación internacional muere es el único actor verdaderamente imprescindible el segundo de los ámbitos sería el de los organismos internacionales los organismos internacionales básicamente yo destacaría en el ámbito mundial globalizado Naciones Unidas básicamente porque Naciones Unidas ya desde el principio de los tiempos mediados del siglo XX empezó empezó con un concepto lo que llamamos la familia Naciones Unidas que hizo que creara agencias esas agencias son agencias de gestión en políticas concretas que muchas veces tienen que ver con la cooperación internacional por lo tanto buena parte de la cooperación internacional que hacen los estados insisto el único actor verdaderamente imprescindible no se hace de forma bilateral de estado a estado se hace a través de un organismo internacional ONU Habitat UN Women etcétera sirven de interrelación entre estados que a lo mejor entre ellos no tienen tanta relación como para hacer una cooperación bilateral exhaustiva y además nos dan marcos de actuación esto es muy importante ¿por qué? porque cada estado puede tener las ganas o la la forma de actuar de forma muy independiente es decir necesitamos que alguien estandarice cómo trabajamos y para eso los organismos internacionales y en concreto Naciones Unidas nos viene muy bien porque estandariza procedimientos el otro gran elemento imprescindible dentro de los organismos internacionales sería la OCDE mediante el CA el Comité de Ayuda para el Desarrollo ¿por qué? porque el Comité de Ayuda para el Desarrollo creo que ya lo mencioné al inicio de mi intervención es básicamente quien pone la frontera entre países desarrollados y países subdesarrollados los países desarrollados son aquellos que pueden hacer cooperación internacional para el desarrollo con los países en vías de desarrollo en medio en los últimos tiempos está surgiendo un concepto muy interesante que es el concepto de los llamados países de renta media los países de renta media son países que ya no se pueden considerar como tal países en desarrollo porque son países cuyas cifras macroeconómicas son ciertamente importantes pero que también están todavía lejos de esos países punteros en el ámbito internacional en todo caso es el CAF Comité de Ayuda para el Desarrollo o CDE quien nos dice qué países son países de renta media países en vías de desarrollo y países desarrollados y esto es lo que hace que sepamos con qué países podemos colaborar cooperar perdón y con cuáles no por ejemplo por mucho que se empeñe en España jamás en la vida podrá hacer cooperación internacional para el desarrollo con Francia podremos tener convenios podremos colaborar en todos los ámbitos que queramos pero jamás podremos dedicar presupuesto de ayuda oficial para el desarrollo a Francia porque es un país desarrollado igual que los España ¿de acuerdo? por lo tanto el segundo de los actores imprescindibles organismos internacionales muy específicamente la familia de Naciones Unidas y el CAF en la OCDE el tercero básico imprescindible porque son los que normalmente se remangan y se manchan de barro las ONGs el tercer sector el tercer sector es imprescindible porque en muchos países la cooperación internacional para el desarrollo si se hace de forma directa desde luego por países pero también incluso por organismos internacionales se puede ver como una injerencia internacional tenemos que tener muy claro que según nos dicta la propia Naciones Unidas cualquier país independientemente de lo subdesarrollado que esté es un país tan soberano como cualquier otro Burundi es tan soberano como Estados Unidos por lo tanto Burundi puede ver como una injerencia que Estados Unidos pretende hacer cooperación internacional para el desarrollo con ellos sin embargo si esa cooperación internacional para el desarrollo se canaliza a través del sector del tercer sector de la sociedad civil organizada en las llamadas ONGs organizaciones no gubernamentales de hecho cada vez hablamos más de ONGDs organizaciones no gubernamentales para el desarrollo seguramente la eficacia que lograremos con nuestra intervención sea mucho mayor por lo tanto muy buena parte del presupuesto que tienen las agencias de cooperación internacional nacional para el desarrollo se van a estos dos ámbitos canalizamos organismos internacionales o canalizamos al tercer sector por ejemplo en el ámbito de la EFID en el ámbito de la cooperación española nosotros hacemos aportaciones voluntarias y obligatorias todos los años a los diferentes organismos de Naciones Unidas por el hecho de ser el décimo o décimo país del mundo nos corresponde dar a UN woman X millones de euros al año pero además si ese año a nosotros nos interesa que las cuestiones de género tengan más importancia en el ámbito internacional daremos además contribuciones voluntarias a UN woman o haremos con la FAO o haremos con cualquier otro organismo de Naciones Unidas y además anualmente sacamos un programa una convocatoria de subvenciones para ONGD es decir anualmente destinamos un buen número de millones de euros para dárselos directamente a ONGD que nos han dicho que están trabajando en ámbitos específicos en lugares concretos médicos del mundo acción contra el hambre asamblea de cooperación por la paz quien sea se puede presentar a esa subvención a esa convocatoria de subvenciones llevarse el dinero que tiene a ETI y con ese dinero desarrollar los programas de cooperación internacional para el desarrollo que nos ha dicho que lleva a cabo perdón no todas solo las que llamamos a organismos ONG calificadas es decir yo no puedo mañana irme al registro de ONG de España montar una ONG y pasado mañana irme a decir llamar a la puerta y decirme por favor denme 30 millones de euros que tengo unas ganas locas de hacer cooperación internacional para el desarrollo en materia de alimentación en Burkina Faso lo siento no funciona así usted primero tiene que tener un bagaje tiene que tener una trayectoria tiene que podernos demostrar que usted su trabajo lo hace bien una vez que usted nos haya demostrado en un periodo de tiempo pues es más breve o más largo que efectivamente usted hace muy bien aquello que quise hacer podrá presentarse a la convocatoria de subvenciones ¿de acuerdo? tercer actor imprescindible la sociedad civil organizada las ONG y el último este que decía yo el 3 más 1 sería cada vez más la empresa privada la empresa privada ya desde hace décadas diría incluso dedica buena parte de sus esfuerzos e incluso de su presupuesto a lo que siempre hemos llamado la responsabilidad social corporativa esa responsabilidad social corporativa puede ir destinada a tu ámbito cercano o a tu ámbito exterior es decir puede haber muchas empresas que hagan cooperación internacional para el desarrollo porque tengan proyectos en países en vías de desarrollo y con objetivos que tienen que ver con los objetivos que nos marcamos como objetivos de cooperación internacional para el desarrollo un claro ejemplo de esto os hablaba anteriormente que en la cooperación española tenemos como uno de nuestros principales objetivos en la actualidad la digitalización en el ámbito de la educación pero no solo nosotros no somos expertos en digitalización parece evidente Telefónica si es experta en digitalización por lo tanto los proyectos que en el ámbito de la digitalización hacemos en muchos países los hacemos de la mano de Telefónica Telefónica tiene el expertise para digitalizar por ejemplo una región remota de no sé qué país porque ese trabajo ya lo han hecho en regiones remotas de la España vaciada por lo tanto si vamos de la mano lograremos lo que todo el mundo quiere que es tener más eficacia por lo tanto y en resumen ya digo Naciones único actor verdaderamente imprescindible organismos internacionales sector privado y ONG de sociedad civil organizada la contribución que los estados realizan en base a indicadores macroeconómicos a organismos internacionales como Naciones Unidas que es obligatorio si se forma parte de Naciones Unidas es entre comillas a fondo perdido y se vota donde se van a destinar esos recursos o es una contribución obligatoria que puede ser condicionada a ciertas regiones o a ciertas temáticas las contribuciones obligatorias dado que se dan para el propio funcionamiento de las Naciones Unidas no son condicionadas es decir tú tienes la obligación por tus características como país de dar X dinero a Naciones Unidas e insisto a Naciones Unidas como ejemplo paradigmático pero también a otros organismos es decir cuando un estado-nación firma como parte integrante de un organismo internacional no solo se está comprometiendo a mayor gloria del organismo sino que se está comprometiendo desde el punto de vista financiero y pecuniario a mantener ese organismo por lo tanto las contribuciones obligatorias en principio no son condicionadas también te digo muchos países no cumplen es decir de hecho puede haber más países que no cumplen que países que cumplen ¿de acuerdo? ¿eso cómo se come? ¿eso cómo se mantiene? pues porque muchos países dan contribuciones voluntarias y esas contribuciones voluntarias enjuagan el déficit que puede tener con aquellos países que no destinan ahora eso sí si es voluntaria ahí sí va donde yo digo si es voluntaria si va a tener una condicionalidad desde el punto de vista de la temática de la región y sobre todo de la agencia concreta de la familia de Naciones Unidas a la que se entra en todo caso en fin yo que me dedico a esto estoy contento de que sea una cuestión que crea muchísimo ruido mediático pero a veces me produce cierta tristeza el hecho de que se habla de la cooperación internacional para el desarrollo como un gasto superfluo una forma de derroche espectacular y lo que la gente no sabe es que por ejemplo en el caso de España y siendo España un país que destina un montante muy importante de sus presupuestos generales del estado a la cooperación internacional actualmente estamos en el 0,21 0,22% de nuestro presupuesto es decir de cada mil euros que tiene España como presupuesto para pasar el año apenas dedicamos 20 a la cooperación internacional para el desarrollo es decir el montante no es tanto y sin embargo lo que se puede conseguir no solo para el país receptor ojo también para el país donante en este caso España en cuestiones de imagen de presencia internacional es muy importante en relación con eso que era uno de los temas también que quería comentarte hoy en día los valores de la inmensa mayoría de países que firmaron la declaración universal de derechos humanos ya justifican la inversión no en coste la inversión en cooperación internacional al desarrollo condicionada o no condicionada pero lo justifican pero para aquellos que sean más escépticos para aquellos que sean más exigentes con la eficiencia que muchas veces es el caballo de batalla de la crítica que se hace a este esfuerzo presupuestario ¿cuáles serían las ventajas directas o indirectas que tiene la cooperación internacional para el desarrollo para el estado que la promueve financia o lleva a cabo? Lo primero hacer ver que efectivamente la eficacia la eficiencia es el gran caballo de batalla de la cooperación internacional para el desarrollo desde sus inicios pero esto se está intentando mejorar desde el año 2005 con los acuerdos de París ha habido una serie de conferencias internacionales que buscan que esa eficacia sea cada vez mayor y de hecho los números así lo demuestran hace un par de décadas se dio el caso de algunos países africanos que directamente del África subsahariana que directamente rogaron que los países dejaran de enviarle ayuda al desarrollo básicamente porque les costaba más gestionar el chorro de ayuda que les llegaba que lo que sacaban en clave de la propia ayuda eso por suerte ya no está pasando ya no está pasando por cuestiones de concertación entre los diferentes actores de reparto geográfico y temático etcétera dicho esto que cada vez la cuestión de la eficacia siendo todavía el caballo de batalla de la cooperación internacional lo es cada vez menos por concertación internacional cabe poner también un ejemplo si me permitís en el ámbito español para demostrar que de bueno nos trae la cooperación internacional para el desarrollo en España la actual ley de cooperación data del año 98 es la ley 23 barra 98 de cooperación internacional para el desarrollo bien esta ley que es una ley evidentemente veterana y a la que ya se le estaban notando las costuras necesitaba un lavado de cara actualmente está en en tramitación parlamentaria una nueva ley y esta nueva ley que sustituirá a la anterior ley de cooperación internacional para el desarrollo se va a llamar ley de cooperación sostenible y solidaridad global porque me parece un detalle muy importante porque al final incluso en el nombre de la propia ley ya no están nos están anunciando que la cooperación internacional para el desarrollo que al final es de lo que se trata pongan los apellidos que le quieran poner da imagen de país solidario es decir España es un país solidario se ha visto durante la pandemia todo el mundo ayudaba a su vecino que no podía ir a comprar nos hemos salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde a los médicos etcétera España como tal es un país solidario bien pues la cooperación internacional para el desarrollo en el caso de España pero también en el caso de cualquier país que haga cooperación internacional para el desarrollo no es más que la plasmación internacional de ese espíritu solidario que tiene la propia sociedad es decir es la forma en la que los estados hacen ver al mundo que son países que quieren el bien global eso es lo primero que hay que tener en cuenta es decir la cooperación internacional para el desarrollo por supuesto busca el desarrollo del país receptor de acuerdo pero también tiene una ventaja muy importante para el país donante porque está dando una imagen de solidaridad internacional clave y eso a día de hoy en el mundo que vivimos en el mundo de los intangibles de la reputación es básico eso por un lado y por otro lado una cuestión que no podemos perder de vista y que también está reflejada en el nombre de nuestra nueva ley de cooperación que es ley para la cooperación sostenible hablamos de desarrollo sostenible ¿qué quiere decir desarrollo sostenible? quiere decir que o nos desarrollamos todos de forma conjunta eficiente y sostenible en definitiva o nadie más o nadie se va a poder desarrollar lo hemos visto de forma dramática en la época del COVID al final tenemos una pandemia global y hasta que no esté todo el mundo a salvo nosotros no vamos a poder estar a salvo por lo tanto desde el punto de vista egoísta la cooperación internacional para el desarrollo es buena para el país donante porque el hecho de que se desarrolle el país recepto va a hacer que esté asegurado también mi propio desarrollo es decir en el mundo globalizado en el que nos movemos en el que supuestamente alguien en China se come un murciélago y mi tía en un pueblo de España acaba contagiada de COVID solo se puede arreglar si mejoramos todos es decir el desarrollo sostenible ha de ser universal y si no nos será sostenible es más probablemente ni siquiera sea desarrollo por lo tanto por eso es básico por una cuestión de imagen es lo que aquí llamamos marca España la cooperación internacional es marca España nos vende como país solidario que somos y a cualquier país le vende como tal y también por una cuestión de puro egoísmo si no hay desarrollo conjunto no va a haber desarrollo de todos está muy en boga por ejemplo la cuestión de las migraciones internacionales es evidente que nadie emigra a un país lejano extranjero del que no conoce la lengua y de que hace mucho más frío de que está dispuesto a soportar por gusto la gente normalmente emigra obligada pues si nosotros ayudamos a que las condiciones de partida sean más igualitarias entre todos muy probablemente el flujo de migración que está viviendo algunos países y que probablemente no va a poder manejar gestionar de forma ordenada se reduciría mucho es un claro ejemplo de este egoísmo que hay que tener también a la hora de hacer cooperación internacional en Lisa Institute formamos a ciudadanos profesionales empresas y instituciones a las que le atraen mucho estos temas los asuntos internacionales la cooperación internacional de desarrollo tenemos cursos de analista internacional analista político internacional derecho internacional humanitario experto internacional en protección de civiles autoprotección en conflictos armados zonas hostiles etcétera de modo que dotamos de recursos conocimientos habilidades a quienes se dedican o quieren dedicar profesionalmente a estos ámbitos hay una parte de estos alumnos que buscan promocionar porque ya están trabajando en este sector y buscan promocionar buscan escalar a nivel profesional y hay otros que quieren dar un salto profesional o empezar de abajo y especializarse adentrarse en este mundo ¿qué salidas profesionales crees que hoy en día tienen a su disposición estos alumnos? Bueno, primero básico e imprescindible dejar claro que la cooperación internacional para el desarrollo es un ámbito totalmente profesionalizado es decir otra de las imágenes que todos tenemos en mente cuando hablo de cooperación internacional es el voluntario que se va un verano a no sé qué país con no sé qué ONG de cooperante yo mismo lo hice yo mismo estuve un verano en Centroamérica en el que aprendí muchísimo en el que tuve una experiencia vital increíble como cooperante a mis veintipocos pero yo no era yo no era cooperante es decir yo me iba con una ONG a ayudar en lo que podía aprender abrir bien los ojos y hacer unas fotos estupendas lo primero es separar el ámbito del voluntariado del ámbito de la profesionalización el ámbito del voluntariado es muy bonito desde el punto de vista personal de crecimiento personal y también en momentos y contextos determinados muy importante para las propias ONG es decir yo estoy absolutamente a favor del voluntariado y como primer acercamiento para saber si de verdad nos gusta el ámbito de la cooperación internacional sería una gran idea es decir puede haber gente que esté emocionada por el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo pero viendo los toros desde la barrera que decimos en España es decir sin realmente involucrarse en todo lo que supone la cooperación internacional y en lo duro que puede llegar a ser por ello una grandísima opción es hacer un voluntariado este voluntariado va a tener muchísimas opciones muy baratas en diversos ámbitos y va a poder elegir va a ser poco tiempo primera salida mi primer consejo quien quiera dedicarse no estaría de más que intentar hacer un voluntariado pero insisto eso es la parte de voluntariado la parte el core de la cooperación internacional como en cualquier otro ámbito serio cualquier otro ámbito que se aprecie está profesionalizado tanto es así que nosotros en AECID sacamos anualmente el 8 de septiembre que sería el cooperante en España el informe de presencia de cooperantes españoles en el exterior pues para que os hagáis una idea en el último estudio hablo de memoria estamos hablando de cuatro mil y pico cooperantes es decir profesionales que se dediquen full time registrados como tal a la cooperación internacional españoles fuera de España hay menos de cinco mil es un ámbito absolutamente especializado y absolutamente profesionalizado si estamos convencidos de querer dar ese paso un paso al que yo animo a todo el mundo porque es un ámbito desde el punto de vista de crecimiento personal muy apetecible tenemos básicamente dos caminos el camino del sector público y el camino del sector privado en el ámbito del sector público yo por ejemplo soy administrador civil del estado yo soy funcionario del gobierno español soy funcionario de la administración general del estado en España por el hecho de ser funcionario en todos los países ya vamos a tener la opción de dedicarnos a la cooperación internacional para el desarrollo es decir muchas veces la gente piensa que el funcionariado tiene que ser el típico funcionario que esté sentado en una silla de ocho a tres haciendo trabajo burocrático para nada la ECID en España y cualquier agencia de cooperación internacional para el desarrollo en otro país también se nutre de funcionarios por lo tanto yo lo primero que le digo a mucha gente que ya son funcionarios que dentro de sus administraciones busquen la posibilidad de trabajar en cooperación internacional para el desarrollo porque seguro que la van a tener e incluso sin ser funcionarios también en el ámbito público se hace mucha contratación de personas interesadas en estos ámbitos para ello simplemente hay que estar atento a las necesidades específicas en cada momento es cierto que son necesidades específicas en momentos concretos para irte al extranjero es decir es evidente que tenemos que estar dispuestos a irnos al extranjero y ojo no nos vamos al extranjero a ciudades apetecibles nos estamos yendo a ciudades probablemente en las que las condiciones de vida son mucho peores a las que nosotros tendríamos en nuestra casa habitual ¿de acuerdo? pero en todo caso estar atento a las convocatorias recurrentes que para puestos de director de programas director general de cooperación en cada uno de los países sacan eso en el ámbito público insisto contratos temporales para necesidades sobrevinidas o siendo funcionario buscar la forma de llevar a cabo una carrera y luego en el ámbito privado en el ámbito privado primero todas las ONGs y muchas de ellas realmente son auténticas multinacionales hay ONGs con un número de trabajadores con un número de especialización con un número de recursos tremendo necesitan profesionales de muchas cosas específicas es decir necesitan profesionales de economía de abogacía de recursos humanos ¿de acuerdo? pero también van a necesitar profesionales en el campo de la medicina de la agricultura de las nuevas tecnologías de ámbitos muy específicos científicos matemáticos estadísticos todo eso es necesario en los organismos en las ONGs por lo tanto la opción del sector privado la más fácil es buscar qué necesitan las ONGs que yo le pueda dar con mi perfil es decir no es necesario tener un perfil internacional no es necesario tener un perfil de cooperación podemos tener insisto un perfil muy 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 técnico estadístico médico biólogo muy probablemente las ONGs te van a necesitar van a tener un puesto para ti y ya la ONG se encargará de insertarte en el mundo de la cooperación internacional pero es mucho más fácil a través por ejemplo de todo lo que de todo lo que ofertáis en Lisa Institute especializarte en cooperación internacional ya sabiendo algo de casa ya trayendo conocimientos privados de casa que al contrario ser especialista en cooperación internacional pero no dar ese plus va a ser mucho más va a ser mucho más difícil por lo tanto funcionarios o contratación pública siempre la va a haber y si no directamente preguntar ¿qué necesitan las ONGs? y nos sorprenderemos las ONGs necesitan perfiles absolutamente variados una vez dicho esto es evidente que vamos a tener si hemos decidido dedicarnos a esto que especializarnos en esto es decir tenemos nuestro background profesional que seguro que le va a ser muy útil a la ONG al gobierno a la agencia concreta pero una vez dado este paso vamos a tener que que especializarnos es decir nadie va a explicarte que es AOD y la gente va a hablar de AOD nadie va a explicarte que son los que es el ciclo de proyecto o la matriz de proyecto o una evaluación concomitante son términos que hemos de adquirir y para ello necesitamos ese plus esa formación específica en cooperación internacional para el desarrollo ¿y en el plano supranacional público? ¿en organismos tipo ONU PNUD? por supuesto por supuesto perdona que se me ha se me ha olvidado un ámbito absolutamente vital y que tiene mucho que ver con el ámbito público porque al final son organismos que funcionan es decir en el ámbito privado es mucho más fácil que una persona encaje y le den un contrato per se por ser esa persona en el ámbito nacional estatal público y también en el de los organismos internacionales está mucho más basado en convocatorias específicas por ejemplo Naciones Unidas saca su Youth Professional Program que es busca jóvenes menores de menores que son 35 años algo así para trabajar en sus organismos en las agencias de la familia de Naciones Unidas por el mundo esos son trabajos de cooperación internacional para el desarrollo es decir si entras en este programa vas a hacer cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito de Naciones Unidas sobre el terreno en UN Women en la FAO en la Organización Mundial para la Salud etcétera por lo tanto en el ámbito internacional las salidas son muchísimas son constantes y además son muy poco conocidas es decir la gente no tiene tan claro que hay muchísimas oportunidades en el ámbito internacional que vienen de las propias organizaciones internacionales insisto Naciones Unidas es el claro caso con sus con sus convocatorias anuales para jóvenes profesionales o también con sus convocatorias anuales para perfiles específicos normalmente los organismos internacionales trabajan mucho con perfiles específicos también ocurre por ejemplo en la Comisión Europea en la Unión Europea que constantemente está pidiendo perfiles específicos para cuestiones concretas se piden abogados se piden biólogos se piden economistas para cubrir puestos específicos por lo tanto con un background muy variado podremos acceder sin duda alguna en los próximos meses semanas incluso me atrevería a decir a puestos en los cuales vamos a poder trabajar en cooperación internacional para el desarrollo insertos dentro de un organismo internacional fenomenal entendido creo que va a ser de muchísima utilidad para muchos de los asistentes que estaban preguntando por el chat y por preguntas acerca de las salidas profesionales les va a ser muy útil también digo que es al final todo está es decir cuando uno quiere trabajar en un organismo internacional lo que tiene que hacer es ser pesado con ese organismo internacional todo está en su página web y si no está en su página web podremos contactar es decir yo a lo que animo muchas veces a la gente es a que si tú tienes claro que quieres trabajar en algo busca donde tienes ese trabajo es decir no esperes a que el trabajo venga a ti pon sistemas de alertas sé insistente redes sociales de cada uno de los organismos si tú tienes claro que te quieres dedicar a la cooperación internacional es más a la cooperación internacional en un ámbito concreto dedica tiempo a bucear por internet a buscar quién se dedica a esto es decir a esto a lo que yo me quiero dedicar quién se dedica y sé pesado con ello insiste con ello estate siempre encima de ello y lo que recomendamos siempre en lisa institute en redes profesionales como linkedin están a la mano de cualquiera hoy día buscando ciertos conceptos ciertas agencias o incluso en nuestra página de linkedin en lisa institute tenemos la sección de antiguos alumnos donde ahí no están todos pero hay unos 5.000 más o menos registrados algunos de ellos trabajan ya en cooperación internacional en puestos de responsabilidad que no cuesta nada preguntarles y como alumnis pues estarán encantados de asesorar de ayudar de contribuir y aprovechar esa red que al final y más en este sector en este sector que yo creo que siempre hay competencia pero en este sector yo creo que la gente sois más voluntariosos sois más de echar una mano y de arrimar el hombro cuando se necesita y de hacer un poco comunidad ¿verdad? el networking es imprescindible y cada vez más es decir vuelvo a lo mismo quien espere sentado en su casa que le llegue el trabajo de su vida no lo va a encontrar hay que moverse y hay que moverse como hablaba anteriormente mediante recursos digitales que tenga que organizar pero sin duda también a través de gente que está en el mundillo y por eso es tan importante aprovechar cuando uno hace una formación no dar por terminada la formación en el momento de terminar la formación en el momento que uno termina la formación empieza el networking asociado a esa formación y lo más probable es que ese networking asociado a la formación acabe de darnos las oportunidades profesionales que estamos buscando totalmente vamos a pasar a las preguntas de los asistentes para no desviarnos demasiado del planning y del tiempo que miedo todas son buenas son positivas de hecho el chat todos son buenas palabras para las explicaciones que nos estás dando o sea que no hay problema una de las asistentes plantea que en el contexto mundial actual en el que nos encontramos crisis de todo tipo climática energética refugiados inmigrantes por la crisis climática entre otras ¿cuáles serían los principales retos de la cooperación internacional al desarrollo? Bueno lo primero que tengo que decir es que cada vez más estamos acostumbrados a hablar de crisis y cada vez las crisis son más y están más juntas en el tiempo con lo cual yo llego a plantearme que realmente no vivimos en crisis sino que es decir no es que estemos en una crisis sino que la crisis es la forma habitual de vivir es decir creo que cada vez más debemos habituarnos a vivir en crisis porque la crisis es lo normal es decir ya se ha acabado este mundo en el que cada país era se dedicaba a lo suyo tenía sus problemas muy concretos y los solucionaba de forma interna y el vecino no se enteraba de lo que hacían al lado no eso se acabó vivimos en un mundo interconectado en el cual por mucho que un país concreto una región concreta quiera mantener sus estándares y su forma tradicional de vivir lo que ocurra al otro lado del mundo nos lo va a cambiar nos va a cambiar los esquemas y por lo tanto creo que debemos acostumbrarnos a que la crisis va a ser lo habitual sé que es duro que es incluso pesimista cuando yo soy una persona de natural muy optimista pero realmente va a ser así es decir debemos prepararnos para vivir en la época de la crisis porque estamos tan globalizados somos un mundo tan interdependiente que es realmente difícil que no haya alguien que haga algo mal en algún lugar del mundo y cuando a día de hoy alguien hace algo mal en algún lugar del mundo a ti te va a afectar por lo tanto las probabilidades de que crisis sobrevenidas afecten a tu vida son evidentes lo estamos viendo tanto con la guerra invasión de Rusia hacia Ucrania como lo vimos anteriormente con la COVID lo que hablaba antes de alguien se come un murciélago en Wuhan y acabamos teniendo el COVID en esta parte del mundo una vez dicho esto desde mi punto de vista los grandes ejes que van a marcar la solución a las crisis en el medio y largo plazo probablemente serían tres primero la inclusión la inclusión que sobre todo viene marcada por el género pero no solo la inclusión de personas con discapacidad la inclusión de necesitamos que el capital humano se desarrolle en su plenitud e igual que no tiene ningún sentido vivir con el 50% de la humanidad que son las mujeres sin desarrollar todo su potencial no tiene sentido que no demos oportunidades a gente que por sus características específicas no está pudiéndolo desarrollar por lo tanto el concepto de inclusión es clave necesitamos que la cooperación internacional para el desarrollo trabaje en la inclusión para poder sacar el máximo partido a los recursos finitos que tenemos en nuestro planeta y esto lo ligo con el segundo de los conceptos básicos recursos finitos en el planeta el desarrollo de ser sostenible el segundo vector es la sostenibilidad a todos nos gusta tener lo último de lo último y cambiarlo constantemente vivimos en la época del fast fashion vivimos en la época en la que Apple saca un nuevo iPhone cada nueve meses todo esto puede estar muy bien hasta que deja de ser sostenible debemos tener claro que la sostenibilidad debe ser un concepto básico desde luego desde el punto de vista medioambiental pero no solo también desde el punto de vista social político económico la sostenibilidad es básica que todos los proyectos que hagamos en cooperación internacional para el desarrollo sean sostenibles es decir que si yo hoy hago un proyecto que dura dos años cuando yo me vaya de allí ese proyecto pueda seguir dando réditos a la población local en la que está eso es la sostenibilidad sostenibilidad ambiental por supuesto pero no solo inclusión sostenibilidad y el tercero sería gobernanza la gobernanza es ir un paso más allá de lo que de toda la vida hemos llamado gobernabilidad es decir sociedades bien dirigidas ahora no solo necesitamos sociedades bien dirigidas sino que además necesitamos sociedades bien dirigidas que incluyan a la ciudadanía en el gobierno es decir que sepan dar respuesta y que vivan de cara a la ciudadanía eso es la gobernanza por lo tanto la cooperación internacional para el desarrollo podrá contribuir a terminar con las crisis si es una cooperación inclusiva sostenible y que aporte gobernanza en el día a día estos serían desde mi punto de vista los tres grandes vectores de la cooperación internacional para el desarrollo bien entendido muy recientemente como mencionaba en tu presentación fuiste nombrado subdirector general de comunicación estratégica diplomacia pública y redes una de las funciones digamos una de las responsabilidades es la propuesta de ejecución de la política exterior de España en materia de diplomacia pública en base a grandes rasgos en base a qué criterios o principios se define una política exterior en materia de diplomacia pública para entender para ponerlo en contexto lo primero y imprescindible el apellido público es decir hasta hace relativamente poco cuando pensábamos en diplomacia cuando pensábamos en diplomáticos pensábamos en espías poco menos en personas que en el lobby de un hotel hacían tratos de forma subrepticia y que mandaban telegramas cifrados a no sé qué capital del mundo en la que se decía que iba a estallar una guerra eso está muy bien a día de hoy para las películas de espías pero no es la realidad a día de hoy la diplomacia ha de ser pública por lo tanto lo primero y lo imprescindible es la transparencia y la rendición de cuentas en España de hecho es un imperativo legal tenemos una ley de transparencia acceso a la información y buen gobierno que nos obliga a contar todo aquello que hacemos y también hay que contarnos en el ámbito internacional por lo tanto el primero de los vectores transparencia rendición de cuentas debe ser diplomacia pública debemos contar qué hacemos básicamente porque lo que hacemos lo hacemos gastando dinero del contribuyente y el contribuyente tiene derecho a saber en qué estamos gastando su dinero también en el ámbito internacional algo que se ve de forma muy sencilla por ejemplo en el ámbito del fomento a nadie se le ocurriría hacer una carretera una autopista y no decir lo que se ha gastado en esa autopista pues parece que en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia no se ve tan claro parece que es como bueno podemos mantenerlo debajo de la alfombra no eso ya no es posible no podemos mantenerlo debajo de la alfombra otro vector imprescindible desde mi punto de vista es la bidireccionalidad esto nos lo da cada vez más las redes sociales antes de la llegada de las redes sociales tú solo podías comunicar de forma unidireccional y además filtrada es decir si tú querías comunicar lo que querías comunicar se lo tenías que dar a un medio de comunicación que como su propio nombre indica hacía de medio entre el que da el mensaje y el que lo recibe y además lo filtra en timing en forma de escribirlo etcétera las redes sociales nos dan la oportunidad de hacer realidad este otro vector que digo que es imprescindible que es la bidireccionalidad es decir ya no se trata de contarle al ciudadano lo que nos apetece se trata de encontrarle al ciudadano lo que le interesa dentro de nuestro ámbito para ello el proceso de escucha es imprescindible nosotros recibimos inputs preguntas cuestiones que preocupan a la ciudadanía y los contestamos mediante productos de comunicación para dar respuesta por ejemplo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene a su cargo los consulados de España en el exterior los consulados son como bien sabéis aquellos lugares a los que uno va cuando tiene un problema bueno ¿qué puede hacer un consulado por ti? no puede hacerlo todo un consulado una embajada no puede ser tu agencia de viajes no puede ser tu agencia de traductores no te va a prestar dinero porque si no va a hacerte de abogado si infringes las leyes de un país soberano te vas a ir a la cárcel etcétera bueno pues constantemente gracias a las redes sociales nos llegan en el Ministerio de Exteriores preguntas tan concretas como eso ¿me podéis ayudar a esto? ¿me podéis ayudar al otro? recibimos ese input y nosotros hacemos campañas por ejemplo en la campaña Viaja Seguro en la cual le decimos a la ciudadanía que no puede hacer por ti un consulado y una embajada informamos al final estaremos cumpliendo este primer vector que yo decía transparencia rendición de cuentas pero también estaremos siendo útiles a partir de esta bidireccionalidad estaremos pudiendo responder de forma genérica a preguntas que gran cantidad de ciudadanos nos están haciendo llegar porque al final hay que tener muy claro que en el ámbito público nuestra clientela es la ciudadanía de forma conjunta es decir nuestro público objetivo es el que manda y el que dice qué necesidades tiene si nosotros no somos capaces de explicar dar solución a esas necesidades que tiene no estaremos comunicando bien algo estamos haciendo mal si se le queda a la ciudadanía preguntas y responder uno de los asistentes pregunta en relación a lo que explicábamos antes de la cooperación internacional de desarrollo que hasta qué punto la cooperación al desarrollo se instrumentaliza por parte de algunos estados para conseguir una mayor influencia sobre determinadas regiones estratégicas si es algo habitual ocasional intrínseco al concepto cuál es tu opinión primero no cabe duda que ocurre segundo es normal que ocurra yo no yo insisto me gustaría alejar la cooperación internacional al desarrollo de este concepto naif bonito de arcoiris en el cielo que a veces parece rodear la cooperación internacional no 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 lo he dicho mi primera intervención iba dirigido a eso es política exterior la política exterior tiene una patita que es la cooperación internacional para el desarrollo por lo tanto que hay grandes países que intentan influir en países más pequeños a través de la cooperación internacional sí por supuesto eso es ilegal no mientras se haga mediante los causas legalmente establecidos por ejemplo hay países que hacen muchísima cooperación internacional en especie es decir que le dan cosas a otros países pero claro le dan cosas que interesan por ejemplo si tú te interesa tener mucha relación comercial con un país y ese país no tiene aeropuertos ¿qué vas a hacer? darle aeropuerto construirle un aeropuerto ¿estás haciendo cooperación internacional para el desarrollo? sí ¿estás respondiendo a una necesidad básica que tiene ese país? sí le estás dando un aeropuerto no tenía aeropuertos que tú lo haces de forma altruista no pero es que nadie hace cooperación internacional para el desarrollo de forma altruista insisto va alineado con lo que tú necesitas hacer en política exterior geográfica y temáticamente por lo tanto es normal que así sea entendido vamos a ir acabando ya hay preguntas súper interesantes que sabe mal que se queden en el tintero pero las trataremos en una futura masterclass que hagamos en el máster o donde sea necesario amenazo con volver amenazo con volver por otro lado existen estados incluso que desgraciadamente instrumentalizan a los más vulnerables para presionar normalmente a sus estados vecinos principalmente que lo has mencionado en tu intervención al principio a través de las olas migratorias ya sea permitiéndolas o incluso fomentándolas como pudo pasar en Bielorrusia que la Unión Europea sancionó por esa presión migratoria que hizo contra Polonia el nuevo concepto estratégico de la OTAN como vimos en Madrid ya menciona la amenaza como amenaza híbrida entre estados la instrumentalización de estos flujos migratorios no es algo que sea potencial ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo y es bueno que se tenga identificado y se penalice a los estados que lo llevan a cabo e incluso la Estrategia de Seguridad Nacional de España recoge como elemento de permanente atención por parte de las administraciones públicas y que requiere la implicación del tercer sector y de la sociedad civil para poder prevenirlo para poder mitigarlo incluso para poder gestionarlo o condenarlo como mínimo ¿qué acciones crees que se deben llevar a cabo o se pueden llevar a cabo o se deberían llevar a cabo para prevenir este tipo de ataques híbridos que desgraciadamente utilizan a los más vulnerables? Primero decir que has citado Bielorrusia pero bien lo sabemos también en España para los que nos están escuchando desde tierras lejanas la frontera entre Marruecos y España tenemos frontera terrestre entre Uta y Melilla es junto con la de México y Estados Unidos la frontera de todo el mundo con mayor desnivel o desigualdad de renta entre ambos lados de la frontera con lo cual es evidente que la política migratoria es utilizada por Marruecos como un elemento de presión además en este caso no un elemento de presión solo a España sino como un elemento de presión a toda la Unión Europea porque una vez entran en territorio español ya están en la Unión Europea y se pueden mover libremente ya no solo es la frontera terrestre pequeña de Ceuto y Melilla sino que estamos a 17 kilómetros el estrecho de Gibraltar tiene 17 kilómetros uno puede ir de Marruecos a España en una moto de agua incluso si tiene buenas piernas se podría ir en un patinete entonces la presión migratoria es evidente que nosotros también aquí la sufrimos y se utiliza como una herramienta básica de la política exterior de forma fraudulenta evidentemente esto sí no se puede hacer esto es ilegal ¿qué se puede hacer? desgraciadamente no hay no hay soluciones mágicas y sobre todo no hay soluciones a corto plazo es decir desde el punto de vista punitivo poniendo castigos no se va a lograr por supuesto tú puedes por ejemplo en el caso de España y Marruecos las cuotas de pesca Marruecos no tiene una flota suficiente de pesca para pescar todo lo que podría pescar en sus aguas teniendo los grandísimos caladeros que tiene entonces le vende los derechos de pesca a la Unión Europea por supuesto que un elemento de presión puede decir la Unión Europea pues no te compro tus derechos de pesca entonces dejas de ingresar ese dinero pero todo tiene contrapartidas es decir si nosotros no le compramos a Marruecos sus cuotas de pesca nosotros no comemos pescado porque no tenemos donde pescarlo por lo tanto siempre 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 y esto es un principio básico de las relaciones internacionales cuando uno intenta imponer sanciones cuando uno va por la vía punitiva para luchar contra algo que no le gusta siempre tiene un efecto boomerang siempre se vuelve contra ti por lo tanto corto plazo lo punitivo no suele funcionar que si funciona pero es a largo plazo y es muy difícil de vender con los plazos políticos de legislatura 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 que tenemos el cambio de cultura y el desarrollo es decir los flujos migratorios solo se pueden solucionar cuando la gente no quiere inmigrar es decir os aseguro que Marruecos no tiene ningún problema de flujos migratorios desde Europa os lo aseguro es decir Marruecos no tiene que mover un dedo para que los europeos no emigren a Marruecos de forma masiva ¿por qué? porque los europeos de forma masiva no quieren emigrar a Marruecos por lo tanto la solución para que los flujos migratorios no sean utilizados como un arma en política internacional es lograr que las personas puedan tener una vida digna una vida sostenible en sus países y que por lo tanto de forma masiva no emigren esto puede parecer imposible de conseguir pero España por ejemplo lo consiguió España éramos un país puramente de emigración en los años 60 y 70 del pasado siglo en Latinoamérica lo sabéis muy bien los gallegos en Argentina la cantidad de gente que inmigró a Venezuela a México ni que decir tiene la cantidad de inmigrantes que se daban a Suiza a Francia a Alemania de hecho había un concepto concreto en alemán que es gasturbader o algo así yo no hablo alemán para nombrar ese inmigrante que en los años 60 70 iba a España y sin embargo en un periodo de tan solo 30 40 años a primeros de los años 2000 España tenía casi un 11% en el pico máximo antes de la crisis económica del año 2008 de inmigración es decir en solo 40 años pasamos de ser un país de emigrantes a ser un país que tenía un 10 11 12% de inmigrantes en nuestro suelo eso ¿cómo lo conseguimos? en muy buena medida gracias a políticas que al final son políticas de cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea hacia España fondos FEDER fondos FEAGA un montón de fondos un montón de dinero que nos dio la Unión Europea cuando entramos a formar parte de este selecto club en el año 86 1 de enero del 86 para que pudiéramos desarrollarlo una vez que España se desarrolló evidentemente dejamos de emigrar aquí hace sol se come muy rico y hay playas estupendas nadie se quiere ir de moto propio de forma masiva nadie se va a ir de España por lo tanto en el momento en el que consigamos que el nivel de desarrollo se iguale lo más posible entre países cercanos los flujos migratorios se regularán de forma propia sin intervención exterior hasta que no consigamos eso siempre seguirá siendo utilizado como arma arrojadiza en el ámbito de la política internacional los flujos migratorios por muy legal que sea por mucho que queramos castigarlo y para eso ¿qué ámbito de la política internacional tiene mucho que decir? es evidente la cooperación internacional para el desarrollo queda mensaje clarísimo y con esto tenemos que dejarlo aquí esperamos que esta masterclass haya servido para entender y más con esta última intervención la importancia de la cooperación internacional de desarrollo por muchísimos motivos no solo por ayudar a los demás sino también incluso que lo has mencionado por egoísmo de los países para ayudarse a sí mismos para ayudar a la comunidad internacional y por motivos de seguridad nacional inclusive también que hayamos entendido la importancia de la diplomacia pública y este concepto ¿no? que al final redunda y beneficia en los ciudadanos y en los estados que la llevan a cabo esperamos también que esta masterclass como Jano Remensal haya inspirado para aquellos que más os interesan estos ámbitos a profundizar más a informaros mejor a formaros o especializaros en cualquiera de estas disciplinas tan apasionantes tan necesarias incluso pues que quizá desarrolléis un interés por la política exterior fuera de vuestras fronteras que al final tanto nos influye a todos en nuestros respectivos países Jano muchísimas gracias de verdad por compartir tu visión tus opiniones tu experiencia creo que tu ponencia ha sido especialmente didáctica y pedagógica gracias a los ejemplos en primer lugar pero porque lo has hecho muy ameno y por la claridad que te caracteriza así que muchísimas muchísimas gracias pues muchísimas gracias Daniel encantado de hablar de temas que creo que es evidente que me apasionan así que a total disposición para cualquier para en cualquier otra ocasión poderlo repetir y también muchísimas gracias a todos los asistentes por la atención y por las preguntas fenomenal pues lo dejamos aquí a los demás si os ha resultado útil si habéis aprendido algo nuevo no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos compañeros de trabajo con vuestras redes ya que es la mejor forma que tenéis de demostrarnos que os encajan las masterclass que preparamos los ponentes que os traemos cada semana sin falta así que dicho esto os deseamos un feliz día a todos cuidaos mucho los que estáis en España mucha suerte y ánimos con el calor y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!